Bien, buenas tardes muchachos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, con la sesión. Estamos en fundición y hoy vamos a ver todo el procedimiento para la etapa de moldeo. Ya hemos revisado herramientas, hemos revisado herramientas de toda la operación de colada, revisamos herramientas de la operación de moldeo, puesto ya cálculo de arenas y ahora vamos a trabajar con todo lo que refiere a la operación del procedimiento de moldeo. Sí, bien. A ver, a ver. Bien, entonces continuamos con el tema de hoy. Vamos al procedimiento de moldeo. Y vamos a revisar ahora la siguiente diapositiva. Muy bien. Eso. Hacemos algunas observaciones generales. Sí, esto lo vamos a poner acá. Si hablamos de fundición, hacemos algunas observaciones generales. En la etapa de moldeo, ya sabemos que moldeo se trata de realizar el molde. Y nosotros trabajamos con moldeo, lo colocamos acá con arena, ¿no? Arena. ¿Qué tipos de arenas hay? A ver, le voy a preguntar. Seguramente está acá, tiene que estar, tiene que estar. Gabriel Gutiérrez. Gabriel, ¿qué tipos de arenas? Le sentí, ingeniero. ¿Qué tipos de arenas? La arena sintética. Muy bien, ¿qué más? Después, ingeniero, un saludo, por favor, aquí están mis puentes. Ya, sintética. Y otra vida con una, natural. ¿Qué más? Aquí la arena, a ver, Andrés, te escucho. Sí, ingeniero, ya lo tengo. Las arenas autofraguantes. Muy bien, autofraguantes. A ver. Después, ingeniero, las arenas con cemento. Arenas con cemento. Ya, muy bien. A ver, una vez más. Excelente. Sintéticas. Verde sintética. Sintética con cemento. Autofraguantes. ¿Qué más? Plastiarina también, Inge. ¿Qué? Muy bien, con harina, ¿no? Harina de cereal. Excelente. Esas son las arenas que tenemos, ¿no? Ojo, cada arena tiene un uso en particular y eso lo hemos mencionado también. Tenemos arenas sintéticas, con cemento, autofraguantes, harina, ¿no es cierto? ¿Shield molding también, Inge? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? Una vez más. Arena cromita. ¿Las arenas es el molding o me estoy equivocando? Sí, sí, sí. El molding también son arenas. Está muy bien. Entonces, aquí le ponen entonces el molding, ¿no ve? Aquí está. Ponemos acá. Ponemos la shell molding. La cromita, ¿ví? Ah, interesante. Esa arena, ahorita vamos a ver qué uso tiene la cromita. Pero está muy bien, bien que la hayan mencionado. Está excelente, ingeniero. Pero, de inicio, ¿por qué hemos mencionado esto? Tenemos que tener lista la pieza, ¿no es cierto? Para hacer el moldeo, tengo que tener lista la pieza. Ok. Tengo que tener también, a ver, nos hemos ido un poquito atrás. Vamos a ir atrás un momentito. Ok, ahora sí. Procedimientos. Lista. Muy bien. Tenemos ya los diferentes tipos de arenitas. Aquí vamos a ver. Lista la pieza. Muy bien. Listo los sistemas de colada y alimentación. O sea, ya tengo que tener yo mi alimentador, bebedero, canales. Tengo que estar todo bien, bien listito. Listo los cálculos de las arenas. Ya tiene que estar eso listo. Todo tiene que estar ya mezcladito, ¿no? Lista la cantidad de metal y chetaza que se va a emplear. Yo tengo que tener todo listo ya para la etapa de moldeo. ¿Por qué? Porque a excepción de algún procedimiento extra, muchos muy tarde hacen el trabajo de reciclar o clasificar el metal. Y eso obviamente va a demorar en la elaboración de piezas por fundición. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? No es que tengo yo listo la pieza, los sistemas, los cálculos, la cantidad de arena, etc. Una vez que tengo listo todos estos sistemas, voy a preparar ya la arena. Ahora sí vamos a trabajar haciendo el moldeo, ¿no? Para el moldeo, miren, vamos a nosotros acá simular. Esta va a ser nuestra operación de moldeo. Pero para esto, ¿qué pasos hay que seguir? Y pongan todos atención a lo siguiente, por favor. Primero, hay que preparar la arena. ¿Qué significa preparar la arena? Ah, ya. De inicio aquí hay una operación interesante, lo voy a tratar acá. ¿Cuántos tipos de arenas trabajan en operación en arenas, ya sean sintéticas, ya sean naturales, ya sean autofragoantes? Aunque generalmente hablamos de las sintéticas y naturales, tenemos tres tipos de arenas. Arena de contacto, que es la arena que va a hacer contacto directamente con la pieza, la que va a abrazar la pieza, la que va a envolver la pieza, se conoce como arena de contacto. Arena desde lleno, esto es ¿para qué? Para no emplear, no gastar muchos insumos para la arena de contacto. La arena desde lleno se emplea como un refuerzo, nada más. Aquí vamos a ver cómo se usa. Y la arena de separación, como su nombre lo dice, se emplea para separar la arena. ¿Separar arenas de qué? La arena de la caja superior con la caja inferior. Para eso se emplea la arena de separación. Una vez más, la arena de contacto es aquella arena que tiene contacto con la pieza, con todos los elementos de la fundición, etcétera. La arena desde lleno le da soporte a la arena de contacto. Si yo no voy a usar arena desde lleno, digo, yo no voy a usar arena desde lleno. No, no voy a usar arena desde lleno. Toda mi arena que va a entrar en la caja es arena de contacto. Y eso podría ser un poco caro. Sí, hay que tomar en cuenta eso. Ahora, si para mí no es problema eso, entonces yo elimino arena desde lleno y no pasa nada. Pero si quiero tener un poquito más de ahorro, preparar solo lo justo y necesario, voy acá a preparar arena de contacto y me apoyo en arena desde lleno. Bueno, Rubio, te escucho. Inge, y entre todas esas arenas, ¿no? ¿Cuál es el que más se usa para esto? ¿Cuál es el que más se usa? Ya, ahorita cuando hagamos la simulación, ahí vas a entender. Se utilizan las tres. ¿En qué proporciones? Ahora te lo digo. De la separación, la arena de separación. Esta se emplea muy poquito. Esto es arena seca, seca. Y esta arena, la arena de separación, tiene que ser arena virgen, virgen, virgen. ¿Ya? Bueno, puede ser arena virgen. A decir arena virgen, decimos una arena que no ha sido empleada en ningún sistema de fundición. Ahora, si ha sido una arena de ciclada, tiene que estar completamente seca. Tiene que estar seca, seca. Vamos a ver por qué, ¿ya? La arena de separación se emplea en muy poco porcentaje. Bien, la desayena y contacto se emplean en los porcentajes elevados, casi 50 a 50 del volumen total. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita en el proceso de simulación que vamos a hacer para el moldeo. ¿Ya? Bien, una vez que ya tengo preparada la arena, después, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar la pieza, ubicar los sistemas, iniciar la dosificación. A veces voy a colocar la arena, voy a empezar a agregar la arena al molde, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver ahorita. Tengo que compactar de forma justa con la herramienta, con el compactador, ¿no es? Vamos a hacer el compactado. Y entre capa y capa tengo que agregar una rugosidad que se conocen como bigotes. Eso lo vamos a ver en este momento, ¿sí? A ver, entonces, con lo que ya hemos visto, pasaremos a nuestra operación, ¿sí? Sí, vamos a pasar a esta operación. Voy a minimizar esto para que podamos ver bien. Ok, entonces, ponemos acá lo siguiente. Vamos a poner esto, vamos a ponerlo ahí, en esta presentación, para que sea mucho más fácil de poder observar. Bien, primero, esta pieza está formando parte de acá. Esta es la pieza, ¿sí? Aquí vamos a mencionar, voy a poner esto con azulito. Esta es la pieza. Esta es la pieza. Esta es la caja superior. Esta es la caja interior. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la etapa de moldeo. Estos son mis elementos de la fundición. Aquí está el bebedero, el alimentador, el pozo, mis canales, etc. Entonces, en el caso de que yo tenga todo mi sistema no ensamblado. En el caso de ustedes, su sistema va a estar ensamblado. Va a estar todo pegado ya, va a estar con isocola, ¿no? Si no, con isocola puede ser también utilizar silicona, etc. ¿No? Eso no es problema. Como tengo yo esta pieza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es colocar la pieza. Esta es la caja, ¿no? La caja inferior. La caja inferior la voy a voltear. ¿Por qué voy a voltear la caja inferior? ¿Por qué la voy a voltear? Ah, ya. Porque acá, esto no se ve acá, pero lo voy a dibujar yo con un color rojito acá. Recuerden que aquí tiene unos guiadores, ¿no es cierto? Aquí tiene unos guiadores. ¿Para qué son esos guiadores? Para que cuando ajustemos la caja, le vamos a ajustar directamente la cajita. Cuando ajustemos esta cajita y lo llevamos acá, ¿no es cierto? Esto lo vamos a poner adelante. Cuando seleccionemos la caja, seleccionemos esta caja, esto tiene que estar justo, ¿no es cierto? Es decir, este guiadorcito, este guiador, esto lo vamos a... El guiador tiene que estar cerrado ahí, ¿no es cierto? Aquí nosotros vamos a añadir, puede ser un tornillo, puede ser una barra de ese, etc. La idea es que esto no se mueva. En ambos casos hay un guiador a esta altura. Por ese mismo hecho, es que esta cajita, esta caja, la caja inferior, se voltea, la vamos a voltear. Y volteada la colocamos en esta posición. Acá. Acá. Es lo que hemos hecho. Hemos volteado la caja. ¿Sí? ¿Se entiende el por qué? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, como ya he volteado en mi cajita para que no tenga yo problemas con mis guiadores y pueda cerrarse la caja, una vez que está volteado, voy a emplear la mitad de mi pieza. Esta es mi pieza completa, ya la he desmoldeado, ¿no es cierto? He quitado la pieza en la mitad y la coloco ahí. Listo. Esta piecita va a estar aquí. Muy bien. Va a estar ahí esa pieza. Ahora, voy a empezar a adicionar la arena. Una vez que está ahí, tengo aquí que imaginar, como esta es la caja inferior, aquí está la caja inferior, ¿qué elemento va a estar en la caja inferior? El único elemento que podría estar en la caja inferior es el pozo. Nada más. El pozo. Aquí está. Voy a poner el pozo. El pozo. ¿Sí? El pozo. ¿Por qué el pozo? Porque el pozo es el único elemento que me va a garantizar que yo pueda tener una colada libre de defectos. ¿Bien? Entonces voy a agarrar aquí esto, lo coloco ahí. Excelente. Y hasta mi pocito, yo sé que va a entrar ahí. Muy bien. Ahora, como ya tengo la arena calculada, lo que voy a hacer es empezar a dosificar. ¿Qué voy a dosificar? Voy a empezar a dosificar la arena. ¿Qué arena? La arena de contacto. Aquí voy a empezar a colocar encima de toda esta pieza, lo primero que voy a ingresar va a ser la arena de contacto. Acá. Repito. Por eso se llama arena de contacto, porque es la arena que va a hacer contacto con la pieza. Esta arena va a hacer contacto con la pieza. Entonces, aquí voy a ir colocando la arena, no es cierto, y voy a ir compactando. Entonces, aquí me voy a fabricar inmediatamente una herramientita. Voy a suponer que este va a ser mi compactador. Lo voy a poner de un colorcito, le ponemos que sea de un color. Para que se note, simplemente va a ser de color guindo. Ya, nada más. No voy a ser yo con eso. Este es mi compactador. Estoy fabricando mi herramienta. Ojo, la herramienta ya tiene que estar lista ahí. Yo estoy fabricando solamente esto para que ustedes entiendan cómo es la operación. ¿Sí? Acá esto, estos dos, vamos a agrupar. Ya, ok. Vamos a agrupar. Ok. Bien. Tengo entonces este elemento. Ah, esto me ha sacado. Es, excelente. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es compactar, ¿no? Esto ya está aquí. Voy a suponer que esto ya está unido. Lo voy a hacer un poquito nomás para no complicar mucho. Y, con esto, con mi compactador voy a ir compactando. Coloco la arena y voy compactando. Suavito. No tengo que hacer una presión fuerte. ¿Sí? Voy a agarrar otra vez. Sigo colocando arena de contacto. Es arena de contacto lo que voy colocando. Arena de contacto. Voy colocando arena. Voy adicionando arena a todo mi sistemita. ¿Sí? Voy colocando arena, 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 todo esto. Y después voy a ir compactando. Ahí voy compactando. Suavito voy a ir compactando. Ojo. Conviene siempre compactar más que todo los lados, los costados. ¿Por qué? Porque la presión hacia el centro de la arena va a ser mucho mejor. Va a ser mucho mejor la arena cuando se compacta de los costados. Los costados puedo hacer una presión relativamente amplia. Aquí no. Aquí voy a aplicar más arena. Aquí arena. Y cuando empiezo a compactar los costados, la arena va a hacer presión al centro. Si hago mucha presión en el compactado, si hago esto y voy a seguir compactando aquí como si, no sé, estuviera emocionado, esta pieza se va a desplazar. Y eso es lo que tengo que evitar. La pieza no tiene que desplazarse. Tiene que quedarse en un estado ahí. Fijo. Por eso voy compactando aquí, voy compactando aquí, voy compactando. Esa es la idea, ¿no? Voy compactando, voy a colocar hasta hacer un nivel completo. Ya vamos a agarrar aquí. Ya todo esto agarrado, se ha compactado hasta aquí. Pondremos esto con esto nomás. Vamos compactando. Ya hemos hecho el compactado más o menos hasta este nivel. ¿Sí? Hasta este nivel hemos ido compactando. Ya vamos a suponer que esto está bien, bien, bien compactado. Agarro el compactador, sigo haciendo la compactación, ¿no? De toda la pieza, estoy compactando. Ya. Voy a colocar una segunda capa de arena. Ah, ya. Para, lo voy a pintar con rojo para que ustedes vean. ¿Sí? Para poder colocar la capa de arena, la segunda, se hace aquí un rascado. Es decir, aquí esta partecita, aquí lo voy a hacer. Aquí vean, lo voy a hacer acá. Esto levantaré la caja. Eso voy a levantar la cajita. Voy a esto lo voy a poner que estoy en esta etapa. Tengo que rascar. Así le tengo que hacer esto. Voy a rascar antes de colocar la segunda capa de arena. Esto se conoce como bigotes. Se conoce como bigotes. ¿Cuál es el objetivo del bigote? Ah, ya. De que ayude a que la arena que estoy introduciendo acá, la que voy a introducir encima, pueda pegarse y no, no generen dos capas, sino que sea una sola capa, ¿no? Entonces aquí voy haciendo bigotes, voy haciendo bigotes, 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 voy a ir hallando la arenita. Y otra vez voy a colocar la arena, ¿no? Voy a colocar la arena. Coloco la arena. Aquí empiezo a agregar la arena biencito. Y una vez tengo arenita, y voy a compactar. Gabriel, te escucho. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Sí. Cuando me está poniendo la segunda capa, ¿en ahí sería la arena de relleno? ¿O sigue siendo la arena de compacto? Excelente. Ya has adelantado, papá. Muy bien. La arena, miren, esto quiero que observen. Como ya hemos cubierto por completo la pieza, lo vamos a hacer esto con rojito, ¿ya? Y lo hagamos esto con verdecito para que se vea. Como ya he cubierto la pieza, miren, la pieza ya se ha cubierto, ¿no es cierto? Pero todavía me queda espacio vacío, me queda este espacio vacío, me queda en la caja. Entonces conviene que este espacio vacío no la rellene con arena de compacto. ¿Por qué? Porque la arena de compacto tiene bentonita, tiene también, qué sé yo, harina de cereal. O sea, es una arena muy especial, muy preparada. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de ponerle arena de contacto, ahí voy a aplicar la arena desde lleno. En este caso, solamente para el ejercicio vamos a poner la arena desde lleno, va a ser de color, esta guinda, ¿no? Ya, este va a ser, esta la arena desde lleno. Entonces empiezo ya a rellenar la arena, coloco la arena, empiezo a rellenar la arena, la arena, coloco la arena, la arena, la arena, y empiezo a, otra vez a compactar. Esto del agado, empiezo a compactar, todo dicho, sigo golpeando, sigo golpeando, ojo, la presión tiene que ser moderada, no es muy fuerte, ni tampoco es muy, muy, muy débil, ¿no? Eso tiene que ser muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa operación, y al agarrado, he llenado la arena hasta el tope, hasta el final. Y hemos llenado la arena, toda la arena, se ha llenado la caja por completo de la arena, ya, de contacto, y la arena desde lleno, ¿no? Y con esto, voy a hacer el compactado final, de seguro, de seguro, que me va a quedar aquí una especie de montañita, me queda así, ¿no? Me va a quedar montañita, me queda así. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a agarrar, y con mis de grita, este mismo, vea, esta sí misma, ahora, con mis de grita, porque tengo yo una regla, metálica, lo que voy a hacer es, enrazar, con esto voy a empezar así, empiezo a cortar toda la arena, y cortando toda la arena, esta arena que está encimita, va a quedar planito, esa es la idea, va a quedar planito. Eso es lo que hago, para la caja inferior, entonces en la caja inferior, ¿qué es lo que tengo? Solamente tengo el pozo, y solamente voy a tener la pieza, Álvaro, te escucho, Álvaro, Ingeniero, Sí, dime, la arena de hiena, se va a acoplar con, con la otra arena? Claro, con la de contacto, se van a acoplar, van a ser dos diferentes tipos de arenas, y para evitar que haya ese problema, como les he comentado, aquí vamos a poner bigotes, ¿no es cierto? Le pongo bigotitos, biencito, y se va a acoplar, la idea es, esto va a quedar como un bloque de abobe, ¿no? Así tiene que ser, de una dureza mediana, si yo voy a, agarro esto, y con la, con el dedo nomás hago aquí una presión, y esto empieza a hundirse, el compactado no es bueno, tampoco tiene que estar como piedra, ¿no? O sea, tiene que haber una presión leve, tiene que haber una presión leve, ¿sí? Esto es lo que se hace en la caja interior, Bien, como eso ya está entendido, vamos a ver qué pasa en la caja superior, ya. Estamos a cuatro minutos de finalizar, ¿qué tenemos? Dice, ya hemos añadido las capas de arena de contacto, hasta cubrir toda la pieza, hemos completado el total de la caja con arena de lleno, vamos a voltear la caja, y vamos a colocar la arena de separación, ¡ah, ya! arena de separación, una vez más, ¿no? Completo el total con arena de de lleno, volteo la caja, y voy a colocar la arena de separación, ¿a qué se refiere, ingeniero? Vamos a hacer esta operación, esta operación, es, miren, esta es la caja, las cajas superiores, la caja que estaba en el otro, esta cajita, la hemos volteado, ¿sí? La hemos volteado, ya está volteada la caja, aquí está la caja de lleno, vamos a ver, aquí está la caja de lleno y de separación, y eso, la caja de contacto y desde lleno, ya está, ¿no? Hemos volteado la caja y es esto lo que nos va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos la caja superior, a nivel, como tiene que ser, siguiendo los guiadores, colocamos, vamos a colocar este, la piecita superior, le damos la vuelta, y la vamos a colocar aquí. Gabriel, te escucho. Otra duda que tengo es, digamos, ahorita ya he colocado la pieza, la de abajo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si por algún motivo, digamos, la caja está bien, está, está, esto de eso está bien, pero ahorita la pieza que está agarrando está un poquito más hacia la derecha, que no hemos colocado igual al medio en el, en la caja. O sea, ¿es cierto? ¿Qué pasa aquí en ese caso? Si esto está. Sí, eso exactamente lo tenía. No va a haber mucho problema, porque esta pieza se va a adecuar a la inferior, ¿no? Si esto está desfasado aquí, yo esto lo tengo que colocar acá, pero eso no debería pasar, ¿no? Por eso tiene que tener mucho cuidado con la presión, ¿verdad? Ok. Ahí, ingeniero. Yo coloco. Entonces, ingeniero, eso tendríamos que, sí, igual tenemos entonces que medir, ¿verdad? ¿En qué lugar va a estar? Sí, es importante que ustedes coloquen. Tiene que estar casi siempre en el centro, es mejor que esté en el centro. Si está, les dije, a un costado vamos a tener problemas, tiene que estar siempre en el centro. Ismael, te escucho. Inge, una pregunta, al molde, ¿es un guiador igual al centro? ¿Uno para que no se mueva? Sí, los moldes tienen, cuando son moldes de dobles, estos moldes tienen guiadores, siempre tienen guiadores. Entonces, es fácil poder ubicarlos, no hay problema. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, como ya tengo, ya he volteado la caja, coloco la caja superior, y voy a colocar ya mis elementos. Primero coloco la piecita, como han visto, ahora estoy colocando, este es mi bebedero, ya, he colocado mi bebedero, ya está mi pozo ahí adentro, voy a ganar, mis canalitos voy a colocar, aquí está, este es el canalito, voy a echar aquí. Eso, por disposición de diseño, puede que el canal también esté en la caja inferior, eso depende del diseño, en este caso, el diseño, en la caja superior. Voy a colocar mi alimentadorcito, pero el inventador no puedo colocar todavía, ¿por qué? Porque le falta arenita, además tengo el neck, ¿no ve? Tengo el pollito. Aquí sí voy a colocar el nexito, coloco el pollito, ya está. Listo. Una vez que tengo ya colocado esto, se nos va a cortar la sesión, empiezo a añadir la arena, como ya saben ustedes, y hago la misma operación. ¿Sí? Hago la misma operación. Empiezo a añadir arena, empiezo a compactar, coloco el alimentador, y la pieza ya está concluida. Es así como hago la etapa de moldeo. Ojo, entre las cajas superior e inferior, y lo voy a poner aquí con amarillo, tengo que colocar la arena de separación. Aquí, antes de colocar la arena, coloco la arena de separación. ¿Nada más? ¿Cuánto tiene? Un poquito, es un chorito, es como si fuera azúcar nomás. Añadimos, y ya está. Bien. Es polo.